hola familia bonita hoy os traigo la nueva colección manga que ha sacado mercadona del iplus veis tiene esos típicos dibujitos manga muy bonitos muy graciosos y la colección consta de esta paleta de coloretes coloretes pienso que muy brillantito aquí tenéis los swatches muy risado si os gusta este tipo de coloretes te ven que pigmenta bastante tiene buena pigmentación luego hay dos paletitas de sombras que como estáis viendo son 8 euros cada una y son de edición limitada aquí tener al número uno que yo veo que es precioso con esos colores verdosos azules muy bonita aquí os he dejado unos cuantos de swatches aparentemente parece que pigmenta bastante bien y la segunda paletita es esta ya de más colorcito así rosado como también con mucho paletita de mucho sombrita de shimmer duocromo también muy muy bonita aquí os dejo los swatches que hice y en tienda también me parece que es preciosa no sé qué tal pigmentará y qué tal dice difuminarán pero en apariencia parece muy bonita esta sombra y luego tres perfiladores automáticos uno negro uno azul y uno verde aquí os dejo los swatches son así con un poquito de brillito y aquí atentas porque lo he comparado con los perfiladores que tenemos ya del antiguo colección samel son muy similares los verdes los azules no tanto pero si no queréis gastar el dinero aquí tenéis que es muy similar a estos lápices a la antigua colección que sacaron en verano también han sacado unos balmy gloss uno transparente otro colorcito así como un rosita palo y otro un poquito más coral aquí tenéis los swatches y luego han sacado unos esmaltes que tienen un pincel especial para hacer nail art o sea para hacer como dibujitos en la uñita no son esmaltes de uñas para pintarte la uña completo sino para hacer líneas trazos dibujitos y tiene también unos colores muy bonitos muy primaverales bueno y aquí tenéis toda la colección manga no sé qué tal os parece lo que es el packaging yo lo veo gracioso un poquito así como adolescente pero bueno hay muchas personas que le gustan todo este tipo de dibujo y este tipo de cultura manga decirme vais a picar con algo que os parece esta nueva colección un besito suscríbete chao